Buen día, nuevamente gracias por permitirme llegar hasta sus hogares y a través de las redes sociales. Hemos mencionado algunos momentos pilares de lo que es la estimulación mental integral, es decir, la parte física es muy importante, diaria, la parte de la alimentación con antioxidantes, la parte de cuidar el sueño es muy importante, la parte social, lo que es participar en voluntariados y cursos que hay en diferentes instituciones del país y también la parte cognitiva, la parte mental. Vamos a enfocarnos un poquito en la parte mental para dar algunas ideas de cuáles serían ejercicios prácticos que pueden tomar en cuenta para estimularse diariamente. Bueno, y primero, la importancia de eso es porque con el proceso de envejecimiento hay cambios inevitables en el cerebro, cambia su tamaño, cambia su volumen, cambian sus neurotransmisores y cambia internamente todo el aspecto físico del cerebro. Sin embargo, si mantenemos el cerebro bien ocupado, bien estimulado en un ambiente mucho y mucho más enriquecido, eso hace que la neurona se mantenga sana por más tiempo porque la neuroplasticidad permite que la neurona se adapte a esos cambios propios de la edad y tenemos que propiciar tener el cerebro sano, no solamente a través de lo que dije anteriormente como la alimentación con el omega 3 o la cúrcuma, el resveratrol, ¿verdad? sino también además del uso diario porque el cerebro come, además de oxígeno y glucosa, el cerebro come palabras y todos los días tenemos que estar aprendiendo palabras nuevas. Es ahí la importancia de la estimulación cotidiana, diaria. Una cosa importante que ya habíamos visto es las reminiscencias, pero hoy vamos a tocar el tema de lo que es la orientación de la realidad. Es decir, tenemos que todos los días estar al tanto, al hilo de lo que son las noticias, tanto de nuestro ambiente inmediato, familiar, el barrio, nacionales, a través de los noticieros, a través de los periódicos, incluso también a través de las noticias internacionales. Es muy importante que la persona esté muy bien ubicada en el contexto, bien informada, bien orientada en el tiempo, espacio, persona y además al hilo de los eventos que ocurren alrededor y recientes. Además se le recomienda practicar el uso del reloj, ¿verdad? Estar bien ubicados en cómo dibujar un reloj, hacer la esfera, poner los números, poner diferentes horas, que más o menos de cálculo se dé una idea de qué hora es, para que eso lo obliga a saber más o menos qué ha hecho durante el día, cuándo se levantó, qué pasó después, calcular bien la hora. También es muy importante mantener las cosas en su sitio. Tratamos de que la persona que tenga ya algún problema de memoria leve o inclusive alguna demencia leve, se le enseña un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Es muy importante para relacionar, por ejemplo, en el desayunador tener el calendario o el horario de qué se tiene que hacer en el día o qué acontecimientos, perdón, qué citas tiene en el día y una cosa en su sitio. Luego, además de que puede leer y cuando lee puede hacer una lectura más activa, es decir, yo leo, pero no leo como para terminar muchas hojas en el día, sino leo una hoja con calma, cierro la hoja y escribo, anoto lo que me pareció más importante, las ideas principales. Luego abro nuevamente el libro para comparar realmente qué tanto pude retener y si no estoy reteniendo lo suficiente, busco estrategias como subrayar, hacer un esquema, ir leyendo, cierro mis ojos y voy imaginando, haciendo una historia de aquello que estoy leyendo para que el proceso sea mucho más activo. También se recomienda que con algunas sílabas, por ejemplo, la sílaba la, yo pueda escribir muchas palabras que comiencen con la, por ejemplo, lata, por ejemplo, lapa, o sea, inicio con una sílaba y voy anotando muchas palabras con cada sílaba o con una letra o también se recomienda mucho por categorías, voy a poner muchos animales con a, voy a poner países con a, voy a poner nombres con a, verduras con a y así por el estilo, mañana con B y el otro día con C y todos los días tengo la posibilidad de ir diversificando y eso le ayuda mucho al cerebro porque estamos usando memoria pasada de cosas que yo no uso el día a día y las estoy refrescando en mi memoria y es muy, muy importante. La lectura definitivamente nos va a dar mucho vocabulario, palabras nuevas, sinónimos, antónimos y eso nos va a permitir refrescar y eso nos va a permitir estimular el lenguaje que es muy importante para nuestra memoria. Recuerden, su memoria es su identidad. Si usted pierde su memoria, está perdiendo su identidad y está perdiendo una gran parte de su sentido de vivir. Muchas gracias.